¡Santa! La Virgen y San José a su lado estarán y los reyes magos regalos tendrán. Incienso y mirra, turrón y mazapán para un negral anillo nacido en el portal. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, con papalas este día hay que festejar. ¡Hey! Navidad, Navidad, porque ya nació en esta noche buena en Iquitos. Navidad, Navidad, porque ya nació en esta noche buena en Iquitos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!